El SEO Internacional da clases de SEO en la Universidad de Barcelona, gestiona un Slack de SEO en Barcelona también y nos va a hablar de algo complicado a priori a veces, que es decir, oye, ¿cómo podemos poner a trabajar a toda la gente de la empresa juntas? Estos equipos que a veces se parece que se deberían estar peleando siempre, ¿cómo poner a trabajar juntas a la gente de SEO, a la gente de UX? La verdad de esto del XO, a ver si lo descubrimos con ella, no hay ninguna guarra, es una cosa muy técnica, muy tecnológica, muy friki y que ella lo explica muy bien. Darle un aplausazo enorme a Sara, es una crack en ella. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Yo soy Sara Fernández, consultora de SEO Internacional y hoy vamos a hablar de SXO, Search Experience Optimization. Sé que es un nombre un poco raro, pero bueno, ahora en las próximas diapositivas espero que quede un poquito más claro de qué se trata. Primero de todo, bueno, como ha dicho Fernando, gestiono una comunidad de Slack que se llama SEO Barcelona, aunque sea de Barcelona, si os queréis unir, o sea, soy bienvenidos. Vengo del mundo de la traducción, por eso también acabo en SEO Internacional, hablo cinco idiomas y luego también tengo un máster en diseño UX, UI. Y la verdad es que, bueno, soy bastante friki de la inteligencia artificial y todo lo que es experiencia de usuario y, bueno, hoy estoy aquí y es un placer estar hoy con vosotros. Y sin más preámbulos, vamos a empezar por algunas definiciones básicas. Esto en un principio es SEO, no sé por qué se ve así, parece sueco. Pero bueno, el SEO se encarga de mejorar la visibilidad en buscadores, tenemos estrategias tanto dentro como fuera de la página, on page, off page y el principal objetivo es aumentar el tráfico orgánico. Por otro lado, tenemos la experiencia de usuario que estudia a los usuarios para entender sus necesidades y, a partir de ahí, diseñar soluciones que se adapten a los mismos. Y aquí, bueno, os he dejado una frase de Don Norman, que es uno de los padres de la experiencia de usuario, que dice que cuando hablamos de experiencia de usuario estamos cubriendo toda interacción de una empresa y sus productos. Con esto también tenemos en cuenta áreas como la atención al cliente o el packaging. Entonces, todo lo que engloba nuestra marca, nuestro producto, crea una experiencia de usuario. ¿Y qué pasa si los juntamos? Que se crea lo que es el SXO o Search Experience Optimization y es un match. Ahora veremos por qué es un match. Bueno, la SXO Optimization es la combinación del conocimiento técnico del SEO con el enfoque centrado del usuario de la UX. Entonces, bueno, se trata de mejorar una página web pensando, poniendo como centro de todo al usuario. Este siempre va a ser el foco de toda estrategia, tanto a nivel de SEO como de experiencia de usuario. Los que sois SEO, sobre todo, esto nos va a sonar algo nuevo, que cada vez Google va dando más importancia al usuario, hasta el punto de que a veces nos tenemos que adelantar incluso a que lleguen esos cambios de algoritmo. Y, bueno, hay cosas que a lo mejor ahora no son un factor de posicionamiento, ¿no? Pero si realmente ayudan al usuario, pues quizá deberíamos empezar a hacerlo, ¿no? Porque igual cuando llegue ese update, igual ya es porque estamos llegando un poco tarde, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, el usuario es el centro de todo y tenemos la optimización de los buscadores priorizando a ese usuario y esa intención de búsqueda, que es, igual ya lo habéis visto en otras charlas, los SEO siempre recalcamos mucho esto, lo que es la intención de búsqueda, que es, bueno, cuando un usuario busca algo, realmente qué es lo que quiere encontrar, ¿no? Y eso es lo que le tenemos que proporcionar. Luego también, por otro lado, la experiencia de usuario, diseñar una web, haciendo una investigación previa, considerando las necesidades de los usuarios y sin limitarnos a copiar, hacer lo que hace la competencia, porque a lo mejor no lo están haciendo ni bien, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el proceso de design thinking, que es una de las metodologías de diseño más frecuentes que nos ayudan a resolver problemas, bueno, detectar y resolver problemas, mejor dicho, y empezamos con una fase inicial de empatizar, ¿vale? Entender, pues, qué es lo que está pasando, qué problema tiene el usuario, ¿no? Y, bueno, definirlo, ¿no? Acto seguido, pues, vale, esto es lo que está ocurriendo. Idear, hacer una lluvia de ideas, intentar encontrar, pues, posibles soluciones. Entonces, prototipar, crear un prototipo antes de desarrollarlo y testearlo con usuarios, ver si antes de publicarlo todo, ¿no?, pues, hacer pruebas con esos usuarios y ver si realmente se adapta a lo que necesitan. Y luego también tenemos lo que son los sesgos cognitivos y las leyes de experiencia de usuario, que son, bueno, van de la mano, son, pues, los sesgos cognitivos son como patrones que, bueno, como pensamientos, juicios que hacemos a veces suelen ser bastante irracionales y todos los hacemos, ¿no? Y muchas veces, pues, bueno, cuando diseñamos experiencias tenemos que tenerlos en cuenta porque condicionan la conducta, el comportamiento, ¿no?, del usuario. Tenemos que diseñar en base a todo esto, ¿no? Entonces, algunas de las leyes más frecuentes que se basan en estos sesgos cognitivos pues son, por ejemplo, la ley de Hick, que nos dice que el tiempo de decisión es directamente proporcional al número de opciones disponibles, que significa que cuantas más opciones le damos al usuario, pues, al final lo acabamos abrumando, ¿no? Lo típico de menos es más. A todos nos ha pasado, seguramente, de a un restaurante que nos den un menú enorme, ¿no?, y decir, bueno, hay tantas cosas que es que realmente no sé qué quiero comer, ¿no? Entonces, bueno, es una de las leyes más frecuentes, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos un mal ejemplo. Esta web sigue existiendo, es la web del museo de James Bond, está en Suecia. Y, bueno, cuando tenemos una estructura tan poco clara, tan desbordada, es como no hay por dónde cogerlo, ¿no? Claro, el tiempo de decisión del usuario, pues, cada vez, bueno, se prolonga, ¿no? Muy diferente, pues, tenemos la web de ASOS. Veis que hay mucho más espacio, ¿no?, y menos opciones. A ver, moda mujer, moda hombre, ya está. Entonces, claro, reducimos las opciones para que el usuario entienda rápido, pues, qué es lo que quiere, ¿no? Luego tenemos la ley de Miller, que es que, bueno, que nos dice que una persona adulta, en su memoria a corto plazo, es capaz de recordar hasta siete elementos, más o menos, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar, ¿cómo se traduce esto? Pues, por ejemplo, cuando le pedimos que introduzca sus datos, su tarjeta de crédito, pues, agrupar los dígitos de manera que, bueno, que sea muy rápido, ¿no? Para ellos entender si, bueno, si hay algún error, si lo han introducido correctamente. La ley de FITS, que, bueno, que lo típico, ¿no? Cuando tenemos un botón pequeñito, sobre todo desde mobile, y nos cuesta seleccionarlo, ¿no? Pues, bueno, tener esos elementos, pues, más, intentar hacerlos un poquito más grandes, sobre todo en mobile, para que el usuario, pues, no tenga problemas, ¿no? A la hora de navegar. Y el efecto von Restorf, que también se conoce como efecto de aislamiento, que nos dice que, bueno, que cuando tenemos varios objetos parecidos, el que nos es más fácil de recordar, normalmente, pues, es el que, a nivel de, pues, ya sea color o tamaño, está como resaltado, ¿no? Por eso, muchas veces, cuando encontramos la típica página de suscripción, el plan recomendado, pues, está en otro color, tiene una etiqueta especial, ¿no? Es por este sesgo cognitivo, ¿no? Entonces, bueno, las CTAs y todos estos elementos que nos interesa que el usuario, pues, vea con facilidad, pues, tenemos que resaltarlos de alguna manera. Así como la oferta que nos interesa, que, bueno, que les recomendemos, ¿no? El efecto von Dagon, lo típico de, bueno, que cuando vemos que todo el mundo está usando algo, ha probado algo, pues, yo no voy a ser menos, ¿no? Entonces, pues, lo típico, ¿no? En una landing de estas marcas ya confían en nosotros, ya han utilizado esto. Porque, ¿qué pasa? Que cuando vemos, esto es un sesgo cognitivo que nos dice que, claro, que cuando vemos que todo el mundo está haciendo algo, ¿no? Ha probado algo y nosotros, ¿no? Pues, pues, no vamos a ser menos, ¿no? Nos crea ahí el famoso FOMO, ¿no? Y es como, uy, esto yo también lo quiero, ¿no? Entonces, bueno, cuando se trata de sesgos cognitivos, más que combatirlos, o sea, realmente lo que podemos hacer es entenderlos. Porque siempre los habrá. O sea, es algo que es irracional, ¿no? Y entonces nosotros, tanto como SEOs, como diseñadores, pues, lo que podemos intentar hacer es simplemente, pues, entenderlos, familiarizarnos con ellos y proporcionar soluciones, diseñar experiencia en base a los mismos para, bueno, reducir el impacto y, bueno, entender, pues, eso, como qué efecto puede tener. Y aquí os dejo, bueno, este artículo, que es el de la Wikipedia, es como el más completo a día de hoy. Veréis que la lista es infinita. O sea, hay uno, de hecho, que se llama el efecto Google, que si sois SEOs, también os invito a descubrir. Buenas prácticas SEO en diseño web. A ver, este apartado veréis que a lo mejor, sobre todo si sois SEOs, habrá cosas que ya sabréis seguramente, que es un H1 y este tipo de cosas. Pero no está de más recordarlo porque sabemos que a veces hay cosas que pensamos que son obvias, pero luego tenemos webs con 13 H1s y es como, uy, pues, a lo mejor no, ¿no? Vamos a descubrir algunas de las más frecuentes. Entonces, esta fuente, no sé por qué se ve así, por cierto, pero, bueno, aquí lo que originalmente ponía era que, bueno, hay que utilizarlos encabezados de forma que creemos una jerarquía, ¿vale? No podemos utilizarlos simplemente con fines estilísticos. ¿Esto qué significa? Pues que en una página, por ejemplo, solo puede haber un H1, solo hay un título principal, ¿no? Luego, pues, tenemos los subtítulos H2, H3, ¿no? Esto nos ayuda a organizar y resaltar el contenido y hace que sea claro tanto para los usuarios como para los buscadores. Luego, también, muy parecido, el enlazado interno y la arquitectura web que facilita la navegación y la usabilidad. Luego, también, pues, nos ayuda a que los buscadores, tanto los buscadores como los usuarios, pues, entiendan la relevancia del contenido, pues, qué páginas son más importantes. Empezamos desde la home, ¿no? Y desde la home, pues, enlazamos a las siguientes páginas más importantes, ¿no? Y se crea ahí, pues, como una estructura, ¿no? Y, bueno, cada página debe estar, pues, a menos de tres clics de la home. Si queremos que estas páginas, pues, se encuentren. Si no, pues, se crea lo que es como, bueno, como mucha profundidad y, entonces, tanto usuarios como buscadores, como Google, pueden tener problemas a la hora de encontrar nuestras páginas, ¿no? Luego, también, otra cosa que tenemos que evitar son las páginas huérfanas, que son esas páginas que no tienen ningún enlace desde nuestra propia web, ¿vale? Porque si no hay enlaces, como los buscadores, al descubrir las webs, van siguiendo enlaces, así es como van descubriendo nuestras páginas, claro, si no hay ningún enlace, pues, esta página, pues, es más difícil, ¿no? Que se encuentre. La adaptación a mobile. Los buscadores cada vez han ido priorizando más la versión móvil de una página web. Tenemos lo que se llama el mobile first indexing, que esto significa que cuando los robots de Google encuentran una web, la primera versión que van a ver es la versión mobile. Entonces, cuando un diseñador nos pregunta, ay, al adaptar a mobile, podemos quitar, tenemos una parrafada aquí que no es necesaria, ¿no? ¿Podemos quitar contenido? No, la respuesta es no. Y sobre todo, si tenemos en cuenta que, claro, que esa versión móvil va a ser la primera que va a ver Google, ¿no? Entonces, bueno, es importante que el texto que tenemos en la versión desktop sea el mismo que tenemos en la versión mobile, ¿no? Luego podemos jugar con acordeones, con diferentes, bueno, cosas, ¿no? Que se pueden integrar en la web para, bueno, mostrar el contenido de una manera que en el móvil sea más visual, ¿no? Pero tiene que ser el mismo contenido. Luego también el uso de JavaScript. Podemos tener webs, obviamente, que utilicen JavaScript, pero el contenido debe ser fácilmente rasteable e indexable. Con estos acordeones que os decía hace un momento, que se pueden utilizar para que la información en mobile, por ejemplo, pues sea más visual y no sobrecargue tanto al usuario, es importante que al hacerlo, pues, bueno, optemos por tecnologías compatibles y que no estemos bloqueando nada de cara a los buscadores. Porque a veces al utilizar JavaScript, según cómo se hagan estas implementaciones, es algo que puede ocurrir, ¿no? Y entonces, bueno, también cuando sea posible, a la hora de animar el contenido, también se recomienda, bueno, utilizar, optar por HTML y CSS siempre que sea posible. Luego también hay técnicas Black Hat, que a veces también podemos hacer de manera involuntaria, que es ocultar el contenido real y tener una versión en el código HTML que no corresponde con lo que se está viendo en pantalla, ¿no? Entonces, al utilizar CSS, esto es algo que también se puede hacer, ¿no? Muchas veces sin querer incluso. Entonces, bueno, para evitarlo, tenemos que probar distintos dispositivos y navegadores, ver que, comprobar que estamos mostrando lo mismo y corregir cualquier contenido oculto que estemos, bueno, que no sea intencional, ¿no? Y luego también las etiquetas para enlaces. Cuando añadimos un enlace en HTML, pues tienen que tener el atributo href, que esto especifica la URL de destino. Si ponemos div, por ejemplo, ¿qué pasa? Que se pierde el significado semántico y se pueden crear problemas de accesibilidad. Por ejemplo, personas que estén utilizando lectores de pantalla a la hora de navegar por nuestra web, pues podrían tener problemas, ¿no? De todos modos, también os digo que todo lo que estamos viendo hoy es súper frecuente. De hecho, esta captura es del mismo Google, de las búsquedas de inteligencia artificial generativas. O sea, esto es una captura real de los cambios que está preparando Google, con la guía, donde ellos mismos pusieron un div. O sea, imaginaros lo frecuente que es que hasta el mismo Google comete estas cagadas, ¿no? Entonces, bueno, las imágenes, tenemos que utilizar formatos adecuados, webp, intentar, pues eso, que sean imágenes ligeras, eliminar toda la información relacionada con nuestras cámaras, porque a la hora de subir archivos esta información forma parte del archivo de imagen. No olvidarnos del texto alternativo o alt text para asegurarnos de que es accesible y que una persona con una carga lenta o que necesite un lector de pantalla, pues pueda, aunque no vea la imagen, sepa qué incluye esa imagen. Y nombres descriptivos, nombres que incluyan, pues, qué está mostrando realmente esa imagen. Evitar imágenes grandes y, bueno, utilizar técnicas de almacenamiento en caché, que sean ligeras, sobre todo, y descriptivas. Luego también, esto parece tailandés, no sé por qué se ve así, la verdad, pero, bueno, evitar el keyword stuffing o que es abarrotar un texto de keywords, ¿vale? Tenemos que intentar que nuestros contenidos sean lo más naturales posibles y luego también utilizar palabras relacionadas semánticamente para enriquecer el contenido y, bueno, y no sobrecargar el contenido de keywords, porque esto es contraproducente y cada vez Google lo va penalizando más, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, este ejemplo, si tenemos recetas saludables, pues, también podemos considerar alimentación equilibrada, nutrición y todas esas palabras que tengan una relación, así como las llamadas entidades, pues, todas esas palabras de esa familia, ¿no? El scroll infinito nos ayuda, es una buena solución cuando tenemos blogs con muchos artículos, nos proporciona rapidez, mejora la experiencia de navegación. ¿Qué pasa con el scroll infinito? Que es posible, según como simplemente, que los robots de Google, por ejemplo, pues, no puedan rastrear, no puedan encontrar todo el contenido, ¿no? Y más a medida que vamos bajando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estructurar y marcar adecuadamente este contenido y asignar URLs únicas para cada carga adicional que se vaya haciendo y evitar una carga excesiva de contenido, ¿vale? Y, sobre todo, proporcionar opciones de navegación y búsqueda, un buscador, por ejemplo. El lazy loading, muy parecido, nos ayuda a cargar contenido y también tenemos que utilizar, bueno, se recomiendan métodos como la carga progresiva y no podemos evitar, no podemos olvidar, como os decía hace un momento, las imágenes, pues, que tengan la etiqueta alt también, ¿vale? Las migas de pan, muy importantes también para potenciar el enlazado interno y mejorar la experiencia del usuario y que pueda encontrar, bueno, tanto usuarios como buscadores, pues, toda la información que necesitan y estructurar el contenido y la canibalización, tenemos que evitarla, entonces, la canibalización son cuando tenemos páginas que compiten por la misma palabra clave, o sea, podemos tener contenidos parecidos, ¿no? Pero que no cubran la misma intención de búsqueda y haciéndolo así, estructurando bien el contenido y asegurándonos que tenemos, pues, una, o sea, estas, o sea, que no competimos por la misma keyword, pues, va a ser más fácil tanto para el usuario como para los buscadores, ¿no? El famoso EAT, no nos pueden faltar elementos clave como cajas de autor, biografías, perfiles sociales para mejorar la fiabilidad y la autoridad de una página web, esto es importante como, tanto para usuarios como para Google, ¿vale? No nos podemos olvidar de herramientas como Search Console y las Core Web Vitals importantes tanto como para SEOs como para diseñadores y nada, en este último bloque, a ver si me da tiempo, vamos a ver rápidamente, luego esto igualmente lo tendréis en mi speaker deck, ¿vale? Lo subiré. ¿Cómo fomentar la colaboración entre equipos? Muchas veces tendemos a hacer esto, ¿no? O sea, esto de quién es responsabilidad, ¿no? De todos, de nadie, ¿no? Y en vez de hacer esto, deberíamos hacer más bien esto, que es que cada uno o sea, aquí no se trata de que los SEOs de repente tengamos que hacer el trabajo de los diseñadores o viceversa, no se trata de, pues cada uno tiene su función y nos coordinamos, colaboramos, trabajamos juntos, al final hacia un objetivo común, ¿no? En este caso, pues sería proporcionar la mejor experiencia para el usuario, ¿no? Alineada con los objetivos de negocio, obviamente. Entonces, tenemos que evitar trabajar en silos, tenemos que facilitar la comunicación, si hacemos cambios importantes que puedan afectar al otro equipo, comunicarlos antes de realizarlos, ¿vale? Y luego también crear canales efectivos para compartir cualquier actualización, cualquier idea, esto va a depender mucho también del tipo de empresa o organización en la que trabajéis, pero, bueno, os recomendaría tener una reunión, la frecuencia también la determinaréis un poco en base a la empresa, ¿no? Pues quincenal, mensual, para comentar todos los desafíos, toda la información que sea relevante para el otro equipo y, bueno, siempre incluir una agenda, un enlace donde, bueno, si un miembro o por lo que sea no puede asistir, pues que incluya lo que considere necesario, Que se tiene que comentar. Luego también los sprints de diseño que se realizan normalmente, pues dura una semana, ¿no? Y se habla, bueno, de iniciativas que se quieren llevar a cabo, es muy importante que se incluya al equipo de SEO. Esto nos va a ayudar a evitar, pues que luego tengamos que rehacer cosas porque no son amigables a nivel de SEO. Entonces, si se incluye a SEO desde el principio, pues es algo que, bueno, pues va a ser más productivo para todos, ¿no? Luego también, datos de accesos, cualquier herramienta que sea, pues importante, pues para ambos equipos. Pruebas de usabilidad que haya realizado el equipo de experiencia de usuario, que el equipo de SEO, pues pueda beneficiarse, ¿no? Entender un poquito mejor, pues, pues cómo, qué es lo que necesitan esos usuarios, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestras páginas. Porque no tenemos que pensar solo en, pues, qué quieren ver antes de llegar a la página. En la misma página, tanto como SEO, como diseñadores, tenemos que preocuparnos, ¿no? En estar proporcionando la mejor experiencia y cualquier tipo de información o herramienta que pueda ser útil para cada equipo. Luego también, hacer formaciones, conjuntas, trainings, aunque cada uno tenga su función, si entendemos mejor qué es lo que está haciendo cada uno, pues al final vamos a tener conversaciones más provechosas, ¿no? Entonces, pues eso, facilitar el intercambio de conocimiento. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Uy, mira, justo, ¿eh? Gracias. Eso es todo. Y, bueno, muchas gracias a todos por venir y si tenéis alguna pregunta aquí estoy. Si no, por Twitter, LinkedIn. Bueno, tenemos algún momentito para preguntas. Muchas gracias. Por todo. Mira, ahí hay una pregunta. A ver si entre todo este torrente de información que hemos recibido, es un torrente de información, yo tengo alguna pregunta también, o sea, que si no la hacéis, tengo dudas, tengo dudas. Pues pregúntame. Pero de conocimiento, de Asia. Adelante. Sí, hemos comentado, has comentado antes algo sobre evitar duplicaciones en los encabezados, por ejemplo, y así. Me estaba acordando de un caso que, a ver, esto como lo ves, es una típica situación en la que en formato de pantalla grande se va a mostrar un vídeo de fondo, pero claro, por usabilidad precisamente, en móvil queremos evitar que sea un vídeo y entonces ahí queremos que en móvil lo que se vea sea un fotograma solamente. Entonces, claro, una solución puede ser lo separamos en dos bloques, en dos secciones o bloques, de forma que una se vea en un tamaño y otra en otro, pero de cara a los indexadores van a aparecer, si tiene la cabecera, van a aparecer dos H1s. A la pregunta, porfa, que si no, no nos da tiempo. Entonces, ahí como solucionamos eso de no poner cosas que no se vean, claro, porque ahí vamos a poner algo que no se va a ver. Claro, pero me has dicho ahora que me hablabas de dos H1s también. Sí, pensando que eso es la presentación principal que contiene el H1, entonces, Pero solo hay uno, ¿no? En la página, o sea, solo hay un H1. Claro, solo hay uno, pero claro, pero hay dos porque en móvil se va a ver un apartado y en pantalla grande se va a ver otro. Bueno, pero realmente, bueno, hay uno, ¿no? Porque en desktop tienes uno y luego MOBA el otro, claro, o sea, no es que haya dos H1s conviviendo a la vez, digamos, ¿no? Claro, pero el rastreador va a leer que hay dos. Pásame la página. Sí. No, pero a ver, sí que a veces cuando adaptamos un vídeo de desktop a mobile, a veces lo que se hace, pues a lo mejor en desktop tenemos un vídeo horizontal, en mobile un vídeo vertical, eso sería lo ideal, si podemos replicar esa experiencia, ¿no? O sea, que ese vídeo horizontal pasa a ser vertical. Si no se puede y optamos por una imagen o algún elemento visual que al final reemplace un poco esa experiencia de vídeo, pues al final eso podría ser una solución. Hay veces también que hay elementos, ya cuando se trata más de imágenes, elementos más visuales de los que podemos realmente prescindir porque no es lo más importante, aquí sí que podríamos ocultarlo, aunque bueno, también te digo, el típico depende, ¿vale? Tampoco te quiero asegurar de que no va a pasar nada, pero sí que cuando se trata de elementos más prescindibles ahí ya sí que, bueno, podemos un poco hacer una excepción, pero todo habría que verlo. Y si me lo quieres pasar, básamelo, ¿eh? Venga, más preguntitas que tenemos aquí un pozo de conocimiento por ahí al fondo. Vamos a promesarnos de título que podamos, Sara. Sí, sí, luego si no por Twitter o LinkedIn. A ver. Luego tenemos una verbena, mañana tenemos el Contributor Day, bueno, hay día. Buenas. Buenas. Gracias por tu presentación. No te veo. Levanta la mano. Aquí. Vale, vale. Hola. Una muy cortita, hablando del tema del vídeo, ¿cuántos megas consideras que debería tener un vídeo para plantearte que salga en la versión móvil o no? Es que tampoco hay una respuesta, a ver, tendría que ser lo más ligero posible, pero tampoco es que haya un límite, ¿sabes? Google no te va a decir, mira, máximo dos megas, ¿sabes? Ya. Claro, intenta optimizarlo tanto como puedas, sin perder la calidad, claro. Y ahora la pregunta real, la que tenía ya pensada, a nivel de contenido, nosotros tenemos una sección de servicios en la parte de desktop, está muy desarrollada, y en la parte de móvil le damos unas pinceladas, y esto lo hacemos ocultando secciones. ¿Esto está bien, está mal? Tendría que verlo, pero en principio está mal. O sea, tú lo que puedes hacer, por ejemplo, puedes utilizar un acordeón o opciones que a nivel visual pues le permitan al usuario ampliar esa información, pero realmente no la estás ocultando. O sea, simplemente pues, bueno, hay que hacer clic, ¿no? Para mostrarla, pero si empiezas a ocultar, luego ten en cuenta que Google va a ver la versión mobile antes que la versión desktop, ¿sabes? Entonces, realmente no te va a beneficiar. O sea, ¿por qué tienes todo ese contenido en desktop y luego en mobile no, ¿no? O sea, a lo mejor es que no necesitas tanto contenido en desktop tampoco. Vale, gracias. Nada. ¿Hay alguna pregunta más por aquí? No veo, no veo. Bueno, pues, de nuevo, por favor, un gran aplauso para Sara. Muchas gracias por venir. Y aquí tenemos un regalito, un detallito de la obra. Ay, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.